50 alumnos de la Universidad del Norte de Tamaulipas marcharon como muestra de solidaridad en el aniversario de la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa. El director del ITAVEC dio a conocer que se destinaron 36 millones de pesos al programa Beca Vanutención TAM, la cual beneficiará a más de 15 mil alumnos. Javier Duarte se declarará culpable de los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita luego de que su defensa solicitara un juicio abreviado. AMLO contempla anunciar al economista Jonathan Heath para la Junta de Gobierno del Banco de México. Una tercera mujer implicó al juez Brett Kavanaugh en otro caso de abuso sexual. El gobierno de Yaracuy, Venezuela, publicó una ordenanza según la cual se considerará como contrabando el tráfico de pan y queso, delito que será castigado con 18 años de cárcel. Los Tigres y los Rayados anunciaron que intercambiarán jugadores durante sus duelos de octavos de final en la Copa MX, buscando promover un mensaje de paz entre las aficiones.